hola qué tal espero estén muy bien muy muy bien espero hoy les traigo la canción de y más te amo de sin bandera bueno la canción está muy bonita y vamos a comenzar con la introducción que es una serie de notas descendentes en la mano derecha y vamos a estar tocando manteniendo un acorde que en este caso pues vamos a empezar con si mayor y después nos vamos a pasar a mi mayor en la mano izquierda y en la mano derecha vamos a hacer una serie de notas descendentes que la voy a hacer de este lado para que vean que se toca las dos notas juntas ok aquí estoy tocando la sostenido y la sostenida aquí lo que vamos a empezar así ok ahí empezamos así con esas tres haciendo como un re sostenido mayor ok ok y aquí caemos acá ok pero lo vamos a hacer más alto que quedaría así y luego luego hacemos el acorde ahora segunda parte perdón ok y esta sería la segunda parte y volvemos a repetir ok y ahí empezaría directamente el verso ok bien en el verso vamos a empezar con si mayor cuando escucho yo te amo si recuerda tu respira muy bien vamos a empezar con si mayor pero le vamos a añadir este le vamos a añadir esta nota de la sostenido para que se oiga más original ok ok nos tenemos unos tiempos y después nos pasamos a mi mayor pero lo vamos a tocar así ok es con mi mayor max 7 ok esta nota pues pueden tocarla hasta acá arriba así pero como ustedes gusten ok ok y regresamos ok y regresamos ok y regresamos y ahora precoro siempre con la fuerza de volar ok ahí en esa parte vamos a tocar vamos este es un este do sostenido menor pero max 7 ok le vamos a añadir aquí el si ok ok siempre con la fuerza de volar aquí una preparación para entrar a fa sostenido mayor simplemente bajamos el si a la sostenido ok ok muy bien espero que hasta aquí vayamos bien coro coro ahora y más te amo y más te amo y más te amo y más te amo me gusta mucho el coro, está muy bien elaborado, muy padre bueno, en el coro vamos a empezar con Si mayor bajamos el bajo aquí es como si estuvieramos haciendo un Fa sostenido mayor con bajo en La sostenido y ahora aquí en la versión original de cover pues no viene este remate pero en la versión de en vivo que está en arriba de un edificio si viene, ahí si ustedes lo quieren añadir para donarse más sería así el remate fíjense bien, Fa sostenido mayor y toco aquí Re sostenido y caemos acá en Mi mayor, ok, Max 7 esa sería la primera vuelta, ok vamos con la segunda ok, ahí en esa parte vamos a empezar el cual, Si mayor y ahora rematamos rápidamente ok, estamos en Si mayor y ustedes mismos van a oír que cambie de note, de acorde, ok y aquí tocamos rápidamente Do sostenido menor, Max 7 ok, y empezamos a hacer esto ok, eso es aquí fíjense bien ok ahí acabamos ahí acabamos y rematamos en Re sostenido mayor y más ok y más te amo y más te amo caemos aquí en Sol sostenido menor y más te amo Fa sostenido mayor otro tiempo otro tiempo y más te amo caemos en Mi mayor y empieza otra vez el verso, ok básicamente esa es toda la canción luego viene la parte del solo de la guitarra simplemente vamos a estar en el solo de la guitarra vamos a estar con Si mayor vamos a bajar aquí a este y que sería Fa sostenido mayor con bajo en La sostenido y acabamos aquí en Mi, ok y empezamos otra vez con el coro, ok tranquilo y después ya al final pues empezamos ya no está ya no está ok, nada más al final ya se me olvidó la tonadita al final pero nada más simplemente vamos a estar con dos acordes ahí, ok no hay mucha complicación vamos a estar con Si mayor y vamos a estar con Mi mayor, ok eso sería básicamente esta canción espero que les haya servido de mucha ayuda y nos vemos hasta el próximo video